en este vídeo queremos dar una pequeña explicación para que cuando usted haga las tareas pues no se confunda aquí quiero dar un pequeño descripción en cuanto a este tema de hack and tweets en este caso lo que quiere es referirse a esta parte que usted trate de hacer algo diferente tenga iniciativas para probar cambiar y quitar cosas a ver cómo usted puede entonces mejorar el código que usted está practicando en este caso hacerlo más difícil hacerlo más largo y hay una tarea que quiero enfatizar en que usted puede se va a describir más luego adicional al nightlife el juego online por la tarea que es designada es que usted haga su propio quiz la toma un tema que va a haber una lista de temas en la cual se le va a asignar un tema este y usted haga su propio quiz entonces no solamente hago una pregunta sino haga varias preguntas para hacer más interesante el concepto de su práctica en el en el código otro aspecto es en el uso vela de fix and bug en este caso aquí hay una opción de esta sección de fix fix in bug es simplemente si el mismo programa mire como el verdad ahorita había mencionado un error verdad que ocurrió y es que pues hice una mala declaración en cuanto a una comparación cuando usted hace un if y cual es algo verdad tiene que recuerda que no es igual el igual es lo que hace es asigna tenía que usar un doble es igual y cuando suceden esas cosas pues el mismo sistema te da un trace back verdad en este caso y te dice en qué archivo se corrió ese error prácticamente la manera en que país donde dice mira que ocurrió aquí esto está incorrecto no como que no entiendo lo que quieras hacer y te dice mera en la línea tal hay un error de escritura entonces lo que uno tiene que simplemente buscar la manera de resolver ver aquel mal mal texto que escribiste aquel sintaxis incorrecta verificar la indentación recuerda que los bloques tienen indentación con los dos puntos si es un guayo si es un if si es una definición de función y eso es importante que usted no olvide y verdad si escribe algo incorrecto pues sabe que entonces también el programa te va a dar vela va como que gritar así que tenga pendiente eso por favor no olvide que estas cosas es cuestión de practicar mientras más se practica es como la matemática mientras más se practica mejor eficiencia va a tener vela en usted y esto lo puede tomar como un hobby el hacer código empate mucho éxito hasta luego